¡Hijoles! Ya me llegó todos los pagos que tengo que hacer. Y con lo que ahorré no me va a alcanzar para pagar nada. No hombre, ¿y esta casa? Que todavía no la he pagado. Me van a correr de esta casa. Y más la ropa que pedí de Shai. No me va a llegar. No inventes. ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿qué puedo yo hacer ahorita a las Shard Vlogs? Pues te puedes suscribir, ¿eh? No, creo que tengo que buscar algún plan. Porque, pues, no me quiero quedar en la calle. Porque me van a terminar sacando. Te voy a extrañar mucho, estatua. Que no sé quién te hizo, pero te voy a extrañar mucho. No, hombre, maceta que me regaló mi exnovio. ¡Ah! No tengo. ¡Ay! El pinito que compré en el Gualdos. También te voy a extrañar mucho. También la maceta donde se mío el perro de mi vecina. Lo voy a extrañar. Esta alfombra que no sé cuántas miradas de perrito de mi vecina también tiene. Pero la voy a extrañar mucho esta alfombra. ¡Pero es hora de madurar! No, hombre, es hacerse cargo de lo que no ahorré. Por comprarme cosas de Shai. Pero en serio no sé cómo le voy a hacer. Porque en serio sí me voy a quedar sin casa. No, tengo que hacer un plan ahorita mismo. Antes de, pues, de cualquier cosa. Ya sé. Escuchar peso pluma. ¡Eh! ¡Ya se me ocurrió una idea! ¡Puedo irme a vivir a la isla! ¡Sí! Es una grandiosa idea. O sea, si lo pensamos aquí ahorita bien. Tengo todo ahí. De que tengo una casita. Puedo hacer vidrios como en Minecraft. Con la arena. Puedo comer pescado del océano. ¡Súper sí! Pues ya está. Todo mi problema está ya resuelto. O sea, tan fácil. Ahorita no sé qué puedo hacer. Me voy a llevar algunas cosas de mi humilde hogar de ahorita. Pues mirad. Tan humilde, ¿no? Pero algo me costó un riñón de mi ca... Pero justo. O sea, me puedo ir al océano pacífico de Atlanta de Music Awards. De Brookhaven. Y puedo vivir ahí postemporalmente en lo que consigo un trabajo que me... Que pueda yo ahorrar más dinero. Pues está. Ahí está, amigos. No uso la cabeza porque de plano no sabía que la tenía. Y miren. Aquí no tenía alberca. Allá, mira. Un océano gigante para nadar con los tiburones. Bueno, esta es la isla o el... Está muy azulito, ¿no? Como que queremos que se ponga algo naranjita. Pues voy a hacer ahorita pipí, no sé. Bueno, ya puse mi barco naranja claramente. Y que lo construí yo mismo. Lo saqué de la tienda de los chinitos. Pero tengo un barco. Que me basta pues para llegar hasta allá sin cansarme y sin mojar mis cosas. Que acá ya estamos llegando a la isla. Que ahí es donde voy a poner pues una casita que yo vea como que de madera. No importa. O sea, el chiste es de que ahorita estar buscando un lugar donde sobrevivir. Donde tener techo y vivienda. Todo eso. Ándale. Aquí uno se estaciona cuando quiere. Como quiere. Ok, tengo que buscar uno más bonito. O sea, como que... No sé, creo que aquí, ¿no? O sea, donde quede. Aquí voy a poner mi casa. Vamos a arrancar como ramita. Vamos a cortar esta palma. Y vamos a ponerle pues más bonito, ¿sabes? Para que quede una casita que tenga buen techo. Por si se llega la lluvia, pues no mojarme. Que tampoco no sería mala idea. Y AMG. No, hombre. Ya se me está haciendo de noche con lo poquito que estoy haciendo mi casa. Y vean, creo que sí quedó bien. O sea, un poquito la arena. No pasa nada. Creo que para quedar bien... Pues está bien hoy. ¿Qué te puedo decir? Al menos aquí ya no voy a pagar renta. Y el dinero me lo puedo comprar todo en Robux. Ok, ya puse esta estufita. Pues para qué hacer carne. O sea, yo ya agarré unos peces que pesqué. Ahorita vamos a poner a pescarnos más porque en serio neces... ¡Ah, la bestia! Agua, agua, agua. No manches. Ok, vamos a ir a pescar tantito porque yo tengo ganas de al menos ver qué onda. A ver, a darle, a darle. Porque mira, yo tengo ganas, tengo hambre, tengo ganas de un cevichito ahí todo estético. A sumar. Paso, paso, paso. Algo agarré. Agarré una jaiba. No manches. Agarré un hipopótamo. Eh, a Char. Tú sí la sabes, eh. O sea, yo sí me voy a llevar a Char cuando vaya a ir a pescar porque mira. Se le ve que le sabe la mona. Eso, eso. Agarramos algo. Agarramos algo. Agarré. Ey, ey, ey. Vamos a ponerlo a cocinar. Ey, vamos a ponerlo a cocinar. ¿Dónde irá acá? Ándale. Ándale, Char. Tú sí la sabes, mija. Vean, ya está poniéndose a cocinar. Ándale. Hoy sí cenamos. No, 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 no. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. No, otra vez, otro. Ojo. Bueno, como les decía, ahí ya pusimos a cocinar, pues, el pescadillo. Entonces me voy a dar un baño. Eh, refrescante, ¿no? ¿Está bien, no? Y vean, aquí yo tengo, este, pues, mi armario. Porque no les puedo decir que... Ah, su, pasu. No, hombre, ya estoy tatuada, amigos, ¿no? Ya no me busquen. Ahí está. Y vean, ya lista para dormir yo ya. Listo, nada más cenamos y a dormir. Mañana será otro día para buscar empleo. Si tú quieres. Si a ti te gustaría, pues, una segunda parte de cómo consigo un empleo, también un novio. Pero bueno, si quieres una segunda parte del día de mañana, o sea, de que share el día del mañana, buscando un trabajo, un empleo para seguirse manteniendo en la isla o irse para una casa a la ciudad, pues, ah, tocó. Tocó saber si pasará, si toca tener un empleo decente. Bueno, no un decente, un empleo que le dé la posibilidad de comprarse un hogar. Un hogar en la ciudad. Porque ella ahorita está viviendo en el océano. Pues, sí. En la isla, así como Moana. Ya se cree la Moana, esta chamaca. Bueno, y si ya nada más que decir, pues, vamos a ver si pasa una segunda parte. Si este video, pues, llega a los 100.000 likes. Ah, la bestia, ¿no? Bueno, si este video llega a 3.000 likes. O sea, fácil, fácil, amigos. Se las dejé fácil, como mis exámenes. Bueno, y si nada más que decir, pues, los veo en un próximo video si es que ustedes le dan like. Bueno, bye.